La modelo y actriz Olivia García, mejor conocida como el amor platónico de Don Ramón, Gloria, en la serie El Chavo del Ocho, falleció. Su personaje era el de la tía de la pequeña Patti, quien llegó a la vecindad a robar suspiros y se llevó en especial el corazón del papá de la chilindrina, interpretado por Ramón Valdés. Despiden. A directora de hospital que usó un garrafón como incubadora para una bebé el personaje fue interpretado también por Maribel Fernández La Pelangocha, Regina Torné y Mari Carmen Vela, su hija desea que su mamá reencarne la hija de la actriz, Olivia Peralta, fue quien confirmó la muerte a través de un emotivo mensaje en Instagram. Mami, si hay reencarnación, regresa pronto. ¿Qué mundo le va bien un espíritu tan alegre, honesto e íntegro como el tuyo? Escribió Olivia Peralta. Sí, ay cielo, festeja tu vida con los seres queridos que se adelantaron y observa cómo honraré la educación que me dejaste. Sé que estarás tú en cada acto íntegro que yo haga, porque esa fue de las principales lecciones que me diste. Él nunca ser infiel a mis pensamientos o sentimientos por complacer a alguien o lograr algo. La actriz. Era de Guerrero, que representó en Señorita México 1967.